Ay, ay, dios mío, me van a poner una multa Bien, ay ¿Ahora qué va a pasar? Se ha caído Se ha hecho sangre Una indemnización Ay mira, sangre, sangre Aaaaaah, que me estás jodiendo Sarai Mira que se ha hecho Ay, guau Pagado, el hotel es gratis Aaaaaah, que me está echando Sarai No, paré, ay, dios mío, me van a poner una multa Pero como se ha caído, vamos a llamar a riesgos laborales No, por favor, no llame a nadie, yo me encargo de esto Yo soy socorrista ¿Se puede saber qué le has hecho? ¿Y qué tiene que ver socorrista con una persona que ha tenido un accidente? ¿Se puede saber qué le has hecho a la escalera? Como se ha caído H4 Uy, 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 uy ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ay, la pierna, la pierna me duele Me puedo andar Ay, tengo algo de apoyar Bien ¿Ahora qué va a pasar? Se ha caído Nos tienes que dar una subvención, ¿no? ¿Cómo se llama? Se ha hecho sangre ¡Una indemnización! Ay, mira, sangre, sangre ¡Una indemnización! Ha tenido un accidente en el hotel De eso nada, se ha tropezado porque es muy torpe Voy rápidamente a buscar los primeros auxilios, acompáñame Mentira, eso ha sido... ¿Cómo te has caído? Eso me pasa por no hacer caso Me había dicho Sarita que la escalera estaba malamente Que me podía resbalar y me he confiado y he subido con los ojos cerrados Eso no lo hagáis nunca, chicos Nunca subáis ni bajéis una escalera con los ojos cerrados porque puede ocurrir Pero si es que a la escalera no le pasaba nada Pero soy tanto y he cerrado los ojos ¿Qué le ha hecho Sarita? Cuida la escalera, le habrá dado cera o brillo o algo Uy, agua, lo primero es agua ¿Agua para qué? ¿Agua para qué? Porque se ha caído una persona, no te enteras Yo soy socorrista, recepcionista y camarerista Corre Me escucha bien Que se ha hecho daño en la pierna, el agua Hay agua, gracias Déjame que le recoloque el músculo No ¡Aaah! ¿Qué me estás haciendo Saray? Mira que se ha hecho ¡Ay! Es una herida muy grave ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, me llame mucho, ¿quién me habrá mandado a subir la escalera con los ojos cerrados? ¿Cómo que con los ojos cerrados? No digas eso, no digas eso, no digas eso Por eso se ha caído Mentira, se ha caído porque no sé tú qué le has hecho a la escalera ¡Indemnización! Nos tienes que devolver todo lo que te hemos pagado El hotel es gratis ¡Ah! ¡Que me está echando Salai! Te está echando alcohol 95 Vale, ya está Solo falta lo del golpe de la cabeza Que se lo arreglo en un segundo ¡Ay, Dios mío! Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari Sarita Queen, y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos Estoy en mi hotel, pero ha habido un accidente Y uno de los huéspedes se ha caído por la escalera ¡Ay, Dios mío! Esto me lo pagará el seguro de aquí, ¿no? ¡Qué deslización! La tirita en la cabeza La herida es que se ha hecho también un chuchón, ha caído de cabeza ¡Ay, Dios mío! Bueno, chico, cuatro, así no tenemos que pagar nada del hotel Todo nos sale gratis ¡Oye! Ya está bien Ya le he curado que se levante de ahí ¡Tiene la pierna mal! ¡Tiene la pierna, señora! Que se levante ya que hay que subir a su habitación Yo le he puesto la tirita y todo Ya puedo entrar a la plantada, ayúdeme Ya verás cómo le duele A ver ¡Ah! Me duele, me duele Hay que subir a la habitación ¿No tiene ascensor o qué? No tenemos ascensor, es un piso solamente Podría poner ascensor y si viene una persona que se ha caído como este Como H4 ¡Un momento! El servicio de socorrismo son 15 dólares ¿Cómo? Tirita 5 ¿Le van a cobrar el médico? Si no viene la seguridad social 35 dólares, ¿dónde está su móvil para pagar? Mi móvil me lo ha dejado allí ¡Cógelo! Mira qué rápido va a cogértelo ella ¡Qué rápido va! Oye, cuando es para... ¡Uy, están llevando la puerta! ¡Un huésped! ¿Un huésped? Un huésped Hola, hotel Sarita Queen ¡Tenemos un huésped nuevo! ¿Abro? Sí Rápido ¿Qué? Tengo que ir a atender al nuevo huésped No te va a cobrar el servicio, menos mal Menos mal, me voy a salvar ¿Mi móvil dónde está? ¿Se lo ha llevado? Oye, ¿nosotros podemos... ¿Nos podías decir cuál es nuestra habitación y nos vamos directamente para allá? Vengan conmigo Tienen que grabar esto Es mi nuevo huésped ¿Es qué? H4 que dice que tiene nuevos huésped ¿Pero quién va a venir aquí a quedarse si es nuestra casa? ¿Me estás diciendo que ahora cada persona que entre por la puerta va a tener que pagar para entrar aquí? No, no sé, H4, pero si se está sacando este negocio redondo Estoy llamando, corre, vamos ¡Uy! ¿Sí? ¡Rápido! ¡Voy, voy! ¿Quién habrá venido? ¿Quién habrá venido aquí? ¿Quién será? ¡Pero qué pasa! ¡Ay, bienvenida al Hotel Queen! ¡Brujindo! ¡Eh! Creo que a Brujindo no le va a hacer nada de gracia de que la hagas pagar Pero señorita, pero qué guapa viene usted al Hotel Queen Sí, es que te ruego las provisiones Muy bien, venga por aquí Pero está lo que te ha dado ¡Venga, rápido, entra! ¿Qué te ha pasado en la cabeza, chupada? Yo me acabo de caer por la escalera, Brujindo ¡Oh, qué bien! Y mira, me han puesto una tiguita aquí ¿Qué traes? Y otra aquí ¿Qué traes? Te traigo el almuerzo para hoy ¡Menos mal! ¿A esto hay algo de carne? Todo de carne, caspacho Esta maldita nos quería hacer que nos convirtiéramos en veganos ¿A lo que haces esto? ¡Algo pollito asado del Hoppe! ¡Oiga! ¿Esto qué es? Mira, Brujindo, ¿sabes lo que es eso? ¡Qué motel! Si quieres pasar adentro, tienes que hacer un pago ¿Vas a reservar una habitación doble o triple? ¿Yo? ¡Rápido, diga algo! ¡Divideual! ¿Reservas cabañas? Tengo cabaña ¿Quieres cabaña, Bungaló? ¿Una cabaña? Claro, pues sí, es mía Puedes elegir o habitación arriba con estos dos O puedes elegir... Cabaña Bueno, con estos huéspedes, perdón ¡Eso! O Bungaló ¿Para qué no hay que ir recondicionado? Porque yo ya me he acostumbrado a los recondicionados De acuerdo, le digo los precios 100 dólares es la habitación de arriba ¿El bungaló será más caro, no? El bungaló son 250 dólares ¡Qué caro! ¡Qué puñalaba en el hígado! ¿Carro? Si el dinero es energía, hay dinero para todo ¡Anda! ¡Muy bien! ¡Eh, que se lleva la comida! ¡Saque el móvil! ¡Oye! ¡Tenga comida para acá! ¡Saque el móvil y pague! ¡Venga! ¿Qué quiere bungaló? ¡Cuidado que una vez que te coge el móvil ya no te lo sueltas! ¡Que un mío se lo quería llevar! ¡Ahora, yo os invito, os pago todo, Rita! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Brujinda invita! ¡Está generosa! ¿Cómo que generosa? Hay que ser... Todos tienen que ser generosos ¿Qué estás trabajando? ¡Vale, vale! ¡Brujinda! Quiero que digas si vas a quedarte a dormir En el bungaló o en las habitaciones de arriba Yo aquí en la cabañita ¿El bungaló? No, muy bien, pues dígame su nombre completo Me llamo Brujinda Riausescu Chauchescu Es rumana, nacionalidad rumana Fecha de nacimiento Yo nací... Tengo 105 años, ha costado la cuenta ¡Ay, qué verdad! Pues venga, pague aquí ¡Venga! ¡Ay, qué bien! Venga, todos para adentro Has vendido la habitación más cara, eh Estoy muy contenta Ya puedo irme con H7 de luna de miel A ver, una cosa ¿Qué es esto? Es comida La ha traído la bruja a la hueste ¿Esto qué tipo de comida es? Eso se llama porra Es que es una comida de aquí de Málaga Que le dicen porra en Tiquerana Vale, vegetariano Sí, es vegetariano Sí Espera un momento ¿Pero cómo se llama, Laura? Porra Porra o porra Porra O churro, vete a la porra ¿Sabes lo que es, chicos? Eso Churro, vete a la porra ¿Pero todo esto es vegetariano? Sí, sí, sí Hay H4, llévate el pollo que lo va a ver ¡Au! ¡No! ¿Esto es pollo? ¡No! ¡Este no está permitido en mi hotel! Son vegetales ¡Pollo, pollo! Pero no animal Pollo de planta De planta Un repollo, un repollo Un repollo En este hotel solo se come vegetariano Porque hay que estar en la línea ¿Ves que es un hotel caribeño? Y patatas frutas Chip Sí, eso es patata Eso es todo, hortaliza, vegetal, verdura, todo ¿Sabes que esto es un hotel caribeño y no veo tu bikini? Oye, pero tiene una camiseta muy caribeña Ahora lo traigo del caribe Y el sombrero Hoy va a hacer una hora de calor Tú no sabes que hay una canción que dice Que curro se va al caribe Pues se brujina se va al caribe Y esto no es en el caribe Señora, concéntrese ¿Quiere el sombrero o no? Oye, ha traído comida Hace un descuento, ¿no? Yo sí quiero Bueno, venga Le voy a devolver No le cobres el gorro Le voy a regalar el gorro El sombrero Claro No, eso es demasiado ¿Cómo? Le voy a hacer Es una tocaña Es que cobra hasta las toallas ¿Y te cobra las toallas? Venga conmigo, señora Pero es que es difícil Corre, corre Le voy a regalar La camisa oficial del Hotel Sarita Queen Es una camisa de lino Hecha en Cancún Como este sombrero Y vale 55 dólares Pero se lo voy a dejar gratis Ah, vale, vale Ay, qué detalle Qué detallosa es Mi vela Eh, los que tienen detalles Con el hotel Yo tengo detalles Con ellos también Pasen conmigo, por favor Qué simpática Quería decirles algo Claro, ¿sabes por qué Está simpática? Porque le has pagado 250 dólares de habitación Por Mungaló Claro, tú eres su favorita Ahora, Brujinda Ah, claro Pasen por aquí Venga, pasen y ven Aquí tengo Esta es la zona de piscina Pasen, pasen Pasen, pasen Para utilizar la piscina Lo primero que tendrían que hacer Es pasar por la ducha Ay, que sí Pero yo ahora no me quiero meter En la piscina Vente al perro Quien no use la ducha Estará expulsado del hotel Vale, vale Esa nombra La podemos cumplir Eso es fácil, ¿no? Y si van a estar aquí El hotel Queen Sari Queen Hotel Les va a dar Cremas Para que no se quemen Cortesía del hotel Aquí tiene uno ¡Hombre, menos mal! Me han regalado algo Ya era hora Aquí tiene usted también Hombre, regalos, regalos Infantil Madre mía, parecía que no iba a llegar nunca Los regalos Que bien, mira, chico Me ha dado un spray transparente Esto no se ve 20, eso es poca protección, ¿eh? H4 20, me voy a poner negro Qué gentil Si quieren utilizar alguna De las colchones También Las daré por cortesía del hotel Gratuito Gracias Menos mal que le has pagado el mungaloo Así es tan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!